en la que estarán compartiendo escenario la artesanía y la tecnología, la cuerda y la percusión como punto de encuentro de dos proyectos que caminan de manera paralela en la exploración sonora y la libertad creativa a través de la fusión electroacústica. Dos dúos en un mano a mano que no compite, sino que comparte dualidades de ocho manos que se saludan, se entrecursan y se hermanan a través de la música. Comenzará esta celebración de la mano de Cabezas de Cera, conformado por Mauricio Sotelo en el Brandstick, Chahunstick, Alto Stick y Jarana Prisma, y Francisco Sotelo en las percusiones acústicas y electroacústicas. Les invitamos pues a que juntos liberemos nuestros oídos en una exquisita subversión a los polirítnicos mundos de la cuerda percutida y la percusión electroacústica, con dos de los mejores exponentes de Nueva York y México, para celebrar los 40 años del Chahunstick. Aplausos Aplausos Gracias. 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 Gracias.